Se mueve en la regla, cuando está esperando No hay calla dulce, que se se quito No tiene que lo pique, pa' que se va a partir de un día No hay nada que se te debe pasar Tu hija, la hija, la hija, la hija, la hija, la hija Dios, da lo mío, que no hay nada que lejos Vaya lejos en la suya, que se me vuelve contigo Mi fiesta, mi rumba, mi rumba que es la feña de la caña Mi fiesta, mi rumba, mi rumba que es la feña de la caña Mi fiesta, mi rumba, mi rumba que es la feña de la caña Mi rumba que es la feña de la caña Mi fiesta, mi rumba, mi rumba que es la feña de la caña Mi fiesta